Él es economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué supone este dato que hemos conocido hoy? Bueno, básicamente lo que supone es que el Instituto Nacional de Estadística mueve un poco las estimaciones de un trimestre, mueve un poco otras. El gobierno lanza la máquina de propaganda diciendo que el Instituto Nacional de Estadística revisa al alza el crecimiento del segundo trimestre, pero la realidad es que si tomamos la serie de todas las revisiones que ha hecho, ha revisado desde 2019 que lo ha bajado, 2020 que lo ha bajado, 2021 lo ha subido un poquito y de los dos trimestres de 2022 ha bajado el primero, como tú has dicho, y ha subido un poquito el segundo, lo que termina pasando es que seguimos con la peor recuperación de toda la eurozona, que estamos un 2,5% por detrás de los niveles previos a la pandemia, el año del cuarto trimestre de 2019, y lo que muestra en cualquier caso es que por mucho que intenten maquillar la recuperación española, no solamente es muy pobre, sino extremadamente endeudada, porque a la vez se ha publicado el dato de deuda pública, que es el más alto de los últimos, vamos, nivel récord absoluto, y además mucho más alto del esperado con ingresos récord. El gran tema de esta semana, como usted sabe, ha sido el de la batalla fiscal, el famoso modelo Ayuso de liberalismo y bajada de impuestos, que ha sido seguido por Juanma Moreno en Andalucía y que lo anunciaba de esta manera. Que suprimiremos el impuesto de patrimonio en Andalucía. Esta bonificación al 100% del impuesto de patrimonio incluirá, incluida en la bajada de impuestos que aprobaremos mañana. No tendrá, porque yo ya sé las críticas por dónde van a venir a la eliminación de antipuestos, pero quiero aclarar algunas cosas. Primero, no tendrá apenas impacto negativo en las cuentas de la Junta, puesto que apenas supone un 0,6% de lo que recauda el conjunto de la Administración andaluza. Sin embargo, sí que atraerá capacidad inversora para el fomento de la actividad económica y también del empleo. E incentivará a que las personas físicas establejan su residencia fiscal en Andalucía. Y, por tanto, producirá un incremento de contribuyentes por IRPF y por otras modalidades de imposición indirecta mucho más relevante que la pérdida de patrimonio. La sexta bajada de impuestos que aprobaremos mañana. Andalucía será la segunda comunidad autónoma con menos impuestos. A este anuncio de Juanma Moreno en Andalucía le han seguido también el de Fernando López Miras en Murcia y el de Alfonso Rueda en Galicia. Es de suponer que otros varones autonómicos del PP también lo harán. Don Daniel, ¿se va a convertir la bajada de impuestos en la gran bandera electoral de Feijóo? Debe serlo, además. Debe serlo porque los ciudadanos están sufriendo un aumento masivo de la presión fiscal. España se convierte en el país que más ha aumentado la presión fiscal durante los últimos tres años. Y, además, claro, el gobierno está recaudando cifras récord con la inflación al no deflactar los impuestos. Por lo tanto, yo creo que debe ser la defensa del contribuyente el elemento clave en la batalla electoral y que diferencie los programas políticos de un gobierno que lo único que quiere es expoliar con un gobierno que lo que quiera es ayudar a familias y a empresas. Sin embargo, Pedro Sánchez, a pesar de que algunas voces dentro incluso del propio Partido Socialista le están pidiendo que baje impuestos, pues él sigue aumentando la presión fiscal. Ahora la vicepresidenta María Jesús Montero anuncia un nuevo impuesto a las grandes fortunas. Así lo decía. Nosotros siempre hemos trasladado que era necesario que el sistema fiscal fuera progresivo, es decir, que aporten más los que más tienen. Y, por tanto, en aquellos casos en donde las figuras fiscales están descentralizadas a las comunidades autónomas, lo que tenemos que evitar es que se produzca un dumping fiscal, es decir, una competencia fiscal a la baja que deje sin contenido determinadas figuras fiscales. El gobierno de España lo que trabaja es justamente en estos momentos de dificultad de pedir un esfuerzo a aquellos que consideramos que están en mejores condiciones de hacerlo, como hemos traído los impuestos a energéticas y a bancas, y seguimos explorando esa capacidad de mayor aportación a la gran riqueza de nuestro país o a la gran fortuna. ¿Qué le parece, don Daniel? ¿Siguen las acusaciones de dumping fiscal a las comunidades autónomas? ¿Sigue el modelo Robin Hood, eso de quitar a los ricos para dárselo a los pobres? ¿Qué le parece? Bueno, que Robin Hood, para empezar, no le quitaba a los ricos para dárselo a los pobres, le quitaba al Estado para dárselo a los contribuyentes. Y segundo, que no existe el concepto de dumping fiscal en las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas están gestionando los impuestos que tienen cedidos, gestionar los impuestos que tienen cedidos es parte de lo que es la lógica de la política autonómica, y además hablar de dumping fiscal en España es absolutamente aberrante, cuando los impuestos que se pagan en todas las comunidades autónomas también, esas que los han mejorado un poco, son muy elevados, y el esfuerzo fiscal de los ciudadanos españoles y de las empresas españolas es muy alto. Por lo tanto, la señora Montero utiliza de nuevo un truco, que es lanzar un impuesto a la banca, a las eléctricas, ahora, entre comillas, a las grandes fortunas, para esconder que, primero, que el PSOE y sus socios se han negado, han votado que no en el Senado, a mantener la bajada del IVA, del gas y de la electricidad, durante todo el invierno. Para esconder que el Gobierno ha vuelto a disparar el déficit y el techo de gasto por cuarto año consecutivo, eliminando las reglas fiscales. Para esconder también que el Gobierno está recaudando más que nunca, subiéndole los impuestos a todos los ciudadanos, a todos los trabajadores, vía la no deflactación de los impuestos. Pero, en cualquier caso, este impuesto a las grandes fortunas es claramente doble imposición, raya en lo confiscatorio, porque se trata de grabar cosas que no están liquidadas y que no son liquidables. Tercero, no quita ninguno de los otros impuestos que hay, IVI, patrimonio, transacciones, sociedades, etcétera, 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 plusvalías, bla, 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 todos estos, no quita absolutamente nada, por lo tanto, es un impuesto claramente injusto. Y aquí debemos utilizar algo que es claro en el debate. Estos impuestos son injustos y da exactamente igual que apliquen sobre 10.000 personas o sobre 10 millones de personas. Los impuestos y las acciones gubernamentales que son injustas, son injustas sean para pocos o para muchos. ¿Y qué podrán hacer las grandes fortunas, los grandes patrimonios, para blindarse ante este nuevo hachazo fiscal? No, si las grandes fortunas no van a tener el más mínimo problema en blindarse porque ya tienen los mecanismos para hacerlo. A los que van a destruir va a ser a los que de repente se encuentren que les han llamado gran fortuna. Personas que tengan dos viviendas, tres viviendas, se la valoren a precios completamente alejados del mercado. Personas que tengan un patrimonio relativamente elevado. Pues los que van a sufrir en todo esto, ¿quiénes van a ser? Pues abogados, médicos, arquitectos, etcétera, etcétera, etcétera. Personas que son trabajadores como cualquiera y que tienen un pequeño patrimonio, a los que los van a llamar gran fortuna y los van a crujir en puestos. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias y un fuerte abrazo.